¡Asegúrate, mi gente! ¡Asegúrate, mi gente! ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ya sorpresa que lo estoy volcando! ¡Agárrese, mijo! ¡Agárrese, mijo! ¡No se me roguen, pero viejo! ¡No se me roguen! ¡Vamos a ver, señores y señores! ¡Amasísele, mijo! ¡Amasísele, mamito! ¡Vamos a ver, adentro del aviento, hombre! ¡Se van a preparar los horarios, por supuesto! ¡Amasísele, adentro del aviento! ¡Amasísele, adentro del aviento! ¡Y se ve en la cámara viajera, Shadani, interesante, por supuesto, para cualquier evento de las 15.25. ¡Ahí está el pecho! ¡Grabando y captando todo lo que vaya a pasar y lo que vaya a sufrir! ¡Amasíle, adentro del pecho! ¡Listo, horario! ¡Listo, chivete! ¡Amasíse, chivete! ¡Fuerto, chivete! ¡Fuerto, chivete! ¡Hay que estar llorando el aviento! ¡Se llaman al frío! ¡El nunca, chivete, está de no ser breve! ¡Ese viene, pere, pere! ¡Pere, pere! ¡Venga, pere! ¡Sacenme, adentro! ¡Fuerto, pere! ¡Hay que estar llorando el aviento! ¡Hay que estar llorando el aviento! ¡Hay que estar llorando el aviento! ¡Pare, pare, pare! ¡Empezó la lluvia! ¡Empezó la lluvia! ¡Haciendo alegrar! ¡Sumo a volar! ¡Los pecadores de Santa Catarina y el Ceará! ¡Sigue lloviendo, sigue lloviendo! ¡Recuerdos! ¡Ole de Recuerdos, tía! ¡Aguien es mi novio! ¡Ya me gané mi caso! ¡Ya me gané mi caso! ¡Ya me gané mi caso! ¡Este es la derecha de Santa Catarina, de Solana, de André! ¡Y así se viven las costumbres y tradiciones de El Ceará! ¡Que me gané! ¡Gracias! 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 ¡Sigue la metralla! ¡Vamos, amigos! ¡Échale el toalero! ¡Échale el toalero! ¡Sácale el sabor a ese bonito ejemplar! ¡Empalero! ¡Y es de Rancho J.K.M! ¡Condenado ejemplar llamado Banque 47! ¡Solo los tres toaleros! ¡El quinete de Villahidalgo y Adabla! ¡El se le conviene, amigos! ¡Sigue la jugada! ¡Sigue la jugada! ¡Échale el toalero! ¡Échale el toalero! ¡Échale el toalero! ¡Échale el toalero! ¡Qué bonito el toalero, muchachos! ¡Sigue, sigue! ¡Venga, venga, venga! ¡Échale el toalero! ¡Venga, venga, venga! ¡Fuerza, 로ageres! ¡Qué bonito el toalero, muchachos! ¡Échale! ¡Échale el toalero! ¡Échale! ¡Vamos, amigos! ¡Amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me veo! ¡Adiós! ¡Siga contiendo! ¡Siga la batalla! ¡Apocionemos! ¡Vayan condenados! ¡Que plague! ¡Juanicos! ¡Venga, juanicos! ¡Apocionemos! ¡Adiós! ¡Venga, ayúdame, amigos! ¡Vaya condenados! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Échale el lazo! ¡Venga, los lazos! ¡Aguas, amigos! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Vaya que bajos! ¡Acerle el lazo, mi amigo! Señoras y señores, es el segundo periodo de la tarde. ¡Se viene a pelear! ¡Se viene a disfrutar esta mitad de tarde! ¡Hoy se va a ir en la fiesta brava! ¡Eso! ¡Se viene como grande el muchacho! ¡Eso! ¡eh!ltimo, ¿eh! ¡Inde estáStack! ¡Apocion! ¡Penare, Rome, por наверное! ¡O verdad, Pablo! ¡Far none en la zonedo! ¡Eso jeje! ¡Euroje! ¡André estけれndoion, alléate! ¡Hoy se tiene sedaver! ¡Hoy se tiene sedaver! ¡Que es cierto, que es cierto! ¡Claró poco! ¡Ana! 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 ¡Se lóman el cósmito de su baño! ¡No se te acuerda! ¡No se te acuerda! ¡Es Dr. Uy! ¡Que es verdad! ¡Que es verdad! ¡Así se lo refleja, señoras y señores! ¡Ahí está mi capa Chacperes! ¡El carajo rico! ¡El muchacho bueno se puede encontrar! ¡Ahí está el carajo! ¡Epa le pa le pa le! ¡Se crea el carajo rico! ¡¡Qué parro! ¡A su celuza Chacperes! ¡El sobrepobre Jalapé! ¡Se crea el carajo rico! 9 10 10 20 20 20 20 20 20 21 22 23 23 23 ¡Aquí va a empezar a bajar! ¡Ahí está mi hijo! ¡Aquí va a venir! ¡Se ha quedado mi hijo! ¡Escolva, corre! ¡Aquí va! ¡Ahí está mi hijo! ¡Escolva, corre! ¡Cuidado, muchacho! ¡Mucha prevención! ¡Mucha prevención, muchacho! ¡Escolva, no hace 10! ¡Primero de Capote, por supuesto! ¡Escolva! ¡Qué largo! ¡Bárbaro! ¡Ahí está Chacpérez de recado! ¡Escolva, amigos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Claro, mucha prevención, mucha prevención, muchachos! ¡Nos queda tiempo, nos queda tiempo! ¡Se ha quedado el abanico! ¡Claro, ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está mi hijo! ¡Ahí está mi hijo! ¡Ahí está mi hijo! ¡Opa! ¡Gray! ¡Suscríbete, muchachos! ¡Qué bárbaro! ¡Claro! ¡Claro, centra, centra, centra! ¡Pare, pare, pare! ¡Ale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Claro, muchachos! 8, 9, 4, 3, 2, 1, señores carazones, hacer su trabajo, señores carazones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Epa! ¡Chimpense lo dijo! ¡Oye! ¡Y el aplauso del público! ¡Epa! ¡Epa! El árbol 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Señores Cabezales! ¡Señores Cabezales! ¡Señores Cabezales! ¡Y está el condenado mundo! ¡Venga! ¡Sólve a favorito mi amigo! ¡Venga! ¡Venga todo! ¡Venga todo! ¡Venga bonito mi amigo! ¡Venga! 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 ¡Sigue la contienda! ¡Sigue la contienda! ¡Sigue la batalla! ¡Venga, Toreo! ¿Venga, Toreo? ¡No sé mi amigo, óscar! ¡Venga! ¡Sigue la contienda! sigue la batalla sigue la batalla venga mi amigo vamos venga ella sigue 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 así le juega siempre de la promesa cuéntenos 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 venga mi amigo así le abaniquearon muchachos sigue la puerta regresiva sigue la puerta sigue la puerta el cordón sigue avanzando ese equipo jemplar de esta única noche búsquenle mi amigo búsquenle búsquenle de ese lado hay que sacarle sabor a ese bonito jemplar venga jueguele quemarro ahí sigue la capoteada sigue la capoteada 7 6 5 4 3 2 1 excelente venga los lazos mi amigo venga los lazos venga los lazos el otro paredo mi amigo venga paredo venga paredo venga paredo venga que bonito lejos venga paredo l racing GOB расс Sigue, sigue la campoteada, sigue la campoteada, sigue la jugada, sigue la batalla, sigue la batalla. ¡No pasa, amigo! ¡Venga, venga, Toré! ¡Échale el abarico, venga el abarico! ¡Sigue, sigue! ¡Y es el sexto ejemplar de esta única tarde de torneo! ¡Venga, Toré, venga, Toré, venga, Toré! ¡Sigue la batalla, sigue la batalla! ¡Amazadero! ¡Échale el abarico, venga, Toré, venga, Toré! ¡Se levanta la puerta al lado! ¡Venga, Toré, venga, Toré! ¡Sigue la batalla! ¡Empieza la puerta reglamentaria! ¡Venga, Toré, Toré! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Dos, nueve, ocho! ¡Siete, nueve, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Échale el abarico, ahora sí! ¡Se terminó el tiempo! ¡Échale el abarico! ¡Venga, Toré! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está listo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Y arrancamos el primer rol! ¡Vale! ¡Eso, condenado, mije! ¡Condenado de Zapoteclo! ¡Vale, dale! ¡Me van a atrastar, hijos del diablo! ¡No más su mancha! ¡Sigue! 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 ¡Las ventajas! ¡Sigue los guantazos! ¡Aguas! ¡Hijo de la guayaba! ¡Sigue los guantazos! ¡Qué chero, chero, chero! ¡Los guantaritos por reportir! ¡Venga Chaleque! ¡Venga Chaleque! ¡Estoy bien! ¡Venga Chaleque! ¡Pefiérnese Nikota Chaleque! ¡Suerte para todos! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Ve equいendo! ¡Bebe, bebe! ¡Los guantados! ¡Vale Popoles! ¡Vale? ¡B eben! ¡ hecho! ¡Bableki, bebe opa! ¡Los guantados! ¡El aplauso! ¡Aplausos swap! ¡Papimbarda! ¡Rebo Yepo! ¡繼續! ¡Papimbad! ¡Sigue los guantazos, mierda! ¿Seguro? ¿Así se volvió mi padre? ¿Sí se volvió? ¿Pero no te ves? ¿Pero no te ves? Ahora sí, venga ¡El pandillazo de fuego! Venga, la pestaña Venga, los guantazos Ahora sí, brinquele, canguro Brinquele, brinquele, brinquele Venga, el senado Las mandaritas a repartirse Sigue la pestaña Sigue la batalla ¡Ven, pared, pared! Se están poniendo emocionantes, ¿no? ¡A su leche, verdad de Dios! ¡Vale! ¡Nisha contra Zapoteco! ¡Vale! ¡Vamos! Este es el tercer ron Y es el definitivo, ¿eh? ¡Vamos! ¡El tercer ron! ¡Y arrancamos con la metrulla nuevamente! ¡Ven, chile a los guantazos! ¡Venga las mandarinas a repartirse! ¡Viene la zona Zapoteca y la sierra! ¡Mije! ¡Venga! ¡Venga los guantazos! ¡Venga los guantazos! ¡Échale, échale, échale! ¡Se vale bailar! ¡Se vale bailar! ¡Échale, mi amigo! ¡Venga las mandarinas! ¡Venga las mandarinas a repartirse! ¡Sigue, sigue! ¡La metralla nacional! ¡Venga! ¡Ay, bailando Zapateando! ¡Qué bonito de Zapateando, ¿verdad de Dios? ¡Venga, venga! ¡Así es! ¡Eso veo! ¡Ahí está la metralla! ¡Sigue, sigue! ¡Ahí está! ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡El aplauso para los participantes! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Ya está listo los amigos de la comunidad municipal! ¡Ya tienen ahí el dinerito! ¡Se nos llamaron que te cien más pesos! ¡Ale! ¡Ya está listo! ¡Vamos, mi amigo! ¡Usted me dice que no se lo suelta, mi amigo! ¡Suelta, mi amigo! ¡Échale, échale! ¡Por el repugnico! ¡Venga, siguiente capoteo! ¡Venga, siguiente capoteo! ¡Ale, vamos, mi amigo! ¡Ya está listo! ¡Venga, torero! ¡Venga, torero! ¡Venga, torero! ¡Venga, torero! ¡Venga, torero! ¡Ale, vamos! ¡Mario, un poquito, mi amigo! ¡Sigue los abanicos! ¡Sigue los abanicos! ¡Cache de Jack Pérez! ¡Así es, juega, bonito! ¡Así es, abaniqueo! ¡Gol! ¡Arriba! ¡Sigue la batalla! ¡Cache de Jack Pérez! ¡Vienen lluviendo los abanicos! ¡Vienen los abanicos! ¡El barrión me persigue en juego! ¡Sigue la batalla! ¡Los almenes persigue! ¡Sigue los abanicos! ¡Puede el barrión! ¡Así es, abanicao! ¡Así es, abanicao! ¡Qué bonitos, fiel bonitos! ¡Venla nuevamente, Sean Pears! ¡Temper! ¡Qué vacilar! ¡Quítate, hijo de la Guayama! ¡Quítate, chingados! ¡Agua, mi amigo! ¡Sáquenlo, sáquenlo, mi amigo! ¡A la Policía Municipal, acordeando, mi amigo! ¡Policía Municipal, que sea el pendiente de la red de la colisada! ¡Échale, viene, Sean Pears todavía! ¡Jueguele, Amorito, mi amigo! ¡Jueguele, jueguele! ¡Jueguele, Amorito! ¡Cuánto hay, ganijo! ¡Fiel, Tepo! ¡Así lo abariquea, Sean Pears! ¡Échale, Amorito! ¡Échale, Amorito, muchachos! ¡Condenado, Sean Pears! ¡Es todo el turno! ¡Venga, sigue, 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 la jugada! ¡Y es el ejemplar de Rancho Las Palmas! ¡Sigue la canción, Rafael! ¡Qué mal, amigo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Sigue la jugada! ¡Échale, Amorito! ¡Échale, Amorito, bonito, sí, gordito! ¡Así lo abariquea! ¡Así lo empiega! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Échale, Lazo! ¡Échale, Lazo, mi amigo! ¡Menos, Lazo! 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 ¡Asegúrenlo, mi amigo! ¡Menos, Lazo! ¡Menos, Lazo! ¡Bus! Dos toreros únicamente, se bajó el muchacho, sigue el tiempo, sigue el tiempo mi chapa Chac, sigue el tiempo, sigue el tiempo Vamos a ver, señoras y señores, ahí está mi chapa Chac Pérez, su carta en cerca de la velita, se va a la velita muchacho No sé mi chapa Chac Pérez, ¿qué sabes de esto? ¡Ahí es el mismo! No se me confía el muchacho, no se me confía, dale Sale, tiene los seguros cabezales por supuesto, un perro tranquilito, hermoso, precioso, rey Se ha acabado el camino, se ha acabado el camino muchachos Asegúrenme el ejemplar, asegúrenme el ejemplar muchachos Más que nada, Rencho Gutiérrez, con su ejemplar llamado El Cósmico ¡Venga el aplauso! Y venga la diana amigos de la banda Échale la diana No se me duerman mis amigos Sale, nos vamos al segundo lugar, sale Así que se va preparando mi amigo Y en segundo lugar se lo lleva ¡Rancho! ¡Rancho las palmas! ¡José Ejemplar, El Bimbo! ¡Venga el aplauso! Y venga la diana amigos de la banda Y los entrega La señora Sebastiana ¡Venga el aplauso! ¡Venga un paso al frente mi amigo ganadero! ¡El someridito! Nuevamente se merece el aplauso a la patrocinadora de esta bonita noche ¡Regálenle el aplauso! ¡Y al ganador! ¡Échale el aplauso! ¡Y así que hoy! ¡Se distregala Rancho J.M. Un ejemplar que en los cuatro minutos reglamentarios Estuvo jugando bonito Así que el veredicto final El primer lugar se lo lleva ¡El primer lugar se lo lleva Rancho J.M. con su toro! ¡Aquen cuarenta y siete! ¡Píndele el aplauso! ¡Y lo entrega el agente municipal! ¡El someridito! ¡Nuevamente se merece el aplauso a los protagonistas Los participantes ¡Regálenle el aplauso a los ganaderos y toreros! ¡Bríndenle el aplauso! ¡Sale de ese lado! De igual manera Hoy les hago mención Y por supuesto agradeciéndole a mi amigo Albino Santibáñez Mejía Radicado en la Unión Americana Que gracias a él Su humilde servidor El cabrito de Camotlán Está en esta bonita tarde Y el día de mañana De igual manera Tenemos otra tarde de compromiso Así que mañana Los esperamos con los brazos abiertos Y es así como terminamos Este bonito torneo De capotes Y hoy les pido el aplauso Para Santa Catarina de Siena ¡Bingo el aplauso! ¡Sale! Y los esperamos al baile Y venga la diana Mis amigos de la banda Y así terminamos el torneo de capotes Gracias mis amigos Gracias Así que apartar las marejitas Así que apartar las marejitas